Me encanta. Ay, me tragué. Ay, ¿qué te tragaste? Me pasó algo al aire horrible. Amé. Que no se te vea el cámara. Vete por allá, vete por allá, vete por allá. Señor, estoy aquí con Carlos Zavier, un querido compañero de aquí de Telemundo, de En Casa con Telemundo. De la sonrisa más linda. El de la sonrisa más linda. Carlos, cuenta, cuenta qué fue lo que te pasó. Nada, que estaba al aire. Y ya sabes cómo nosotros sufrimos de muchas cosas al aire muchas veces, porque hay cosas que pasan. Somos seres humanos. Como le pasa a otra gente, simplemente que no le pasa en televisión. A mí se me cayó la carilla. Pues son carillas. La gente piensa que yo soy chimuelo, que no tengo dientes. Abajo tengo mi diente. A ver. Ok, que quede establecido. Quede establecido que tengo mis dientes, pero son más pequeños, lógicamente, de los que tengo como carilla. La carilla es una lámina. Ajá. Estoy yo hablando, mija, y se me cae el diente al aire. ¿Y qué tú pensaste? ¿Qué tú sentiste? A mí se me había caído, o sea, no se me había caído antes, sino que en dos segmentos anteriores, pues la mordió una tostada en el segmento de cocina, que estaba sumamente dura. Entonces yo le dije a Ana, Ana, yo creo que se me va a caer el diente. Ana Yurka, que es su compañero. Estaba allá flojo. Estaba flojo ya la carilla. Y se lo dijiste así. Y ella me dijo, no, Carlos, está ahí. Que no pasa otro segmento. Y yo así todo distraído, y se me cae el diente. ¿Y cuando tú supiste que era entonces el diente? ¿Cuándo se te cayó? Sí, claro, la carilla. Yo sabía que era. O sea, la carilla, sino el diente. Pero yo pensé que me la había tragado, pero cayó ahí. Es que el video, la verdad, es épico. Sí. Cayó ahí, entonces, bueno, no me quedo de otra que seguir al aire. Eso sí, eso fue en el primer segmento de la segunda hora. Ok. Yo seguí, me puse la carilla, sin pega ni nada. ¿Y cómo se pone eso sin pega? O sea, es una lámina. Mi diente sigue. O sea, no es que tenga una prótesis dental ni nada por el estilo. Mi diente sigue. Entonces me la puse. Estamos en Navidad. Y seguimos, sin nada. O sea, para mí, y lo tomé muy bien, ¿sabes? O sea, yo siento que esas son las cosas que al final tenemos que entender. Saluda, Chiqui Bombón. Saluda. Mira, Chiqui Bombón en los pasillos. Bella, bella. La nueva presentadora, nueva presentadora. Hay cosas que uno, yo tenía dos opciones. O reírme de lo que me haya pasado. O ponerme a llorar y decir, ay, no, ¿por qué me pasó esto a mí? Entonces yo lo tomé del lado positivo y dije, ¿sabes qué? Son cosas que pasan. Y como me pasó a mí, seguramente le pasa a mucha gente que tiene diseño de sonrisa, solamente que no le pasa en televisión. Sí. Y no fue un mal trabajo del dentista ni nada por el estilo, como pudieran pensar. Claro, fue irresponsabilidad mía por morder cosas que no debo estar mordiendo. Oye, pero mucha gente lo que le llamó la atención, Carlos, fue como tú reaccionaste a eso que te pasó. Porque, de nuevo, es lo que tú dices. O sea, no es lo mismo que le pase a uno en un restaurante comiendo con tu mejor amigo que te pasa en televisión nacional. Qué timing, qué timing. O sea, tengo 23 horas libres del día y me pasó en la 24, que es la hora que estoy al aire en el show. Pero sí, o sea, lo que digo, mira, el chiste se acaba cuando uno se ríe de uno mismo. Y son cosas que pueden pasarnos a cualquiera, como bien les dije. Entonces, así como nos caemos al aire, nos pasan cosas que nos pasan todo el diente. Y la gente me dice, ¿para qué te hacen el diseño de sonrisa? Porque yo me siento feliz con mi diseño de sonrisa. Exacto. O sea, la gente incluso no sabía que yo tenía diseño de sonrisa hasta que me pasó lo de la carilla. Entonces, son cosas que pasan. Siento que no, o sea, no me arrepiento de la manera en la que lo tomé y no me arrepiento de que me haya caído el diente. Publicidad, bueno o mal, es publicidad. Así que sigan hablando, eso es lo importante. ¿Qué consejo tú le darías a alguien? Porque nos puede pasar en cualquier momento una situación que nos puede dar como vergüenza. Mira, en la crisis nace la inventiva. Entonces, para mí eso fue un momento. Qué fino, mi amigo, él es fino. No, es que eso lo dijo Albert Einstein. Entonces, yo siento que en esos momentos que nos pasan cosas malas, hay que ver lo positivo y hay que buscarlo. Entonces, el consejo realmente es no pensar que cuando nos pasa algo malo se nos acaba el mundo. Todo lo contrario, es una buena oportunidad para empezar algo nuevo. Y para muestra, la caída del diente al aire. Un botón o una carilla. O una carilla, un botón, un diente o una carilla. Eres grande, Carlos. Te adoro. Ay, me encantó trabajar contigo. Ay, sí, yo a mí también, aquí has repetido. Sí, que se repita muchas veces. Escriban aquí su comentario. ¿Qué te ha pasado a ti? Por ejemplo, que te ha dado vergüenza y cómo reaccionaste. ¿Se te cae de un diente? Bueno, te voy a hacer un cuento. No me morita, mi gente. Mira, déjame contarte que el otro día.